Maradona se termina de cerrar las puertas cuando dice A mí no me tocan a nadie El que se saca a sí mismo de la selección es él cuando condiciona O sea que se tenía que ir alguno de los colaboradores Sí, para mí Vos es un tipo bárbaro, es bueno laburar con vos Vos van a casa a morir a tu gente Son dos cosas diferentes O sea que tocan a alguien, vos te haces así, te corres y seguís para adelante Por ejemplo, vienen y dicen, lo sacamos a Ruderi, no hay problema ¿Pero qué no van a sacar a Mer? Vas a volar vos antes que me vaya No te das cuenta que entraste porque dije que sí Si no, no entraba Gracias Ruderi No perdón a la niña No entrabas Además de lamerle el culo a Maradona ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Mirá, me sacó de las casillas Es que estaba más gringo la puta madre ¿Para qué tema? Te das cuenta, ¿no? El domingo, cuando terminó la pelea entre Rossi y Rugeri Rugeri me esperó en la puerta, me dijo, quiero hablar con vos Me dice, tuviste para el culo Porque podrías haber parado la pelea antes Me dice, porque llegó un momento que vos la fogoneaste Le dije, mirá, Oscar, no fue tan así Yo no sentí en ese momento que lo estaba haciendo Ricardito Ford, querés salir de todo lado Ricardito Oiga ¿Fracasó en Independiente? ¿Fracasó en México? ¿Fracasó en San Lorenzo? Es decir, además, le armó Fue el asesor estratégico de la defensa contra Alemania Escuchame, yo fui a jugar de fútbol Como técnico Tienes razón, está bien ¿Vos qué sos? Yo hablo de fútbol Sos chirolita de todo Vos fuiste periodista, tu carrera periodista Fuiste a España, te pegaron un boleo en el orto Un mes estuviste Te pegaron un boleo en el culo Volaste para acá No estás en ningún lado No, pero si no existís Estás aquí, no existís No existís Si las viudas de Maradona se corrían Si se corrían Maradona seguía Las viudas la tienen adentro Tienen claramente adentro Y saben claramente La incapacidad de Maradona Adentro la tenés vos Lo que digo es lo siguiente En lo periodístico parece que La pregunta igual se le va a hacer Cállate la boca, Robert Podría ser parado la peleante Me dice porque llegó un momento Que vos la fogoneaste Mira Oscar, no fue tan así Yo no sentí en ese momento que lo estaba haciendo La pregunta igual se le va a hacer rogar Cállate la boca, Robert Yo no sentí en ese momento que lo estaba haciendo Primero dijo que porque Lo sacamos nosotros acá Después dijo que no Que no es el programa Maradona se sacó De que Maradona Claro Tenés un quilombo en la cabeza No, vos te lo tenés Decí que se solucionó algo por ahí Vos lo tenés Con la ley esta nueva Se te solucionó muchos temas Vos No, vos te lo tenés